Mi bisabuelo Manolo trabajaba rutillero en el Hércules cuando el campo de fútbol estaba en la plaza de la Viña. Él tiene una flaca allí en el campo y mis tíos Manolo y Paco eran los masajistas de allí. Entonces en general tengo una familia que es muy herculana y yo desde que nací tengo el abono. Yo creo que independientemente del entrenador que esté, incluso de los jugadores, lo que es el sentimiento herculano, toda mi familia la tenemos. Era imposible no ser herculana, ¿no? Claro, sí, era muy complicado no ser del Hércules, la verdad. Mi recuerdo es siempre tener una camiseta del Hércules, todos los años el comprar la de cada año, la que corresponde a cada año. Y cuando era muy pequeña, al irme al Hércules, llevarme una mochila, llevarme pinturas, pues si me aburría en algún momento con el espacio me ponía a pintar. Pero yo sabía que, o sea, sabía y yo quería. Me iba con toda mi familia en el fondo sur, tenemos todo nuestro abono y nos llevamos para allá. ¿Con quiénes ibas? Con mi madre, mi padre, mi abuela, mis tías, mis primas, mis primos. En cuanto empezaron a nacer mis primos igual también. O sea, es que vamos todos. A mí me gustaban jugadores, pero es que realmente a mí nunca me han importado los jugadores que estuvieran. Yo era simplemente, que es el equipo de mi familia, que nos sentimos muy alitantinos y muy herculanos toda mi familia, independientemente, como te he dicho, del entrenador, de los jugadores y a ver si me tienes pues tus jugadores que te gustan. Pero ha habido a lo mejor etapas en la adolescencia y tal que no he ido. Y yo he seguido siendo del Equip, porque mi familia es indiferente a quién esté. Tengo muchas fotos con... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Pabli? Pabli. Pabli. Pabli, sí. Con ese sí, tengo muchas fotos. Tengo muchísimas fotos con él. También hemos encontrado una foto de las últimas censas o bunda, ¿no? En 2005 que posaste con el equipo. Sí, que tengo una foto en el campo. Yo estoy con el portero. Además, me acuerdo hasta la ropa que llevaba porque yo estaba súper nerviosa. Haba una camiseta blanca con la bandera, no con la bandera, no con la bufanda atada en la cintura. Y estaba mi primo pequeño también en la primera fila con los jugadores. Que no tenía ni un año en el año. Bueno, no sé si soy la bella más herculana de la historia, pero que soy muy herculana, eso lo puedo asegurar. Sí, sí. Hace no mucho visitaste el Rico Pérez, ¿no? Sí. Cuando os proclamaste de Lleas, ¿qué sentiste? ¿No era la primera vez que os era asistente, por supuesto. No era la primera vez, pero sí que me emocionó mucho porque me sacaron la placa de mi bisabuelo y me hizo una foto con ella. Y bueno, fui con la nena, fui con Noelia. Y aunque no fuera la primera vez, sí que era la primera vez teniendo este cargo. Y cuando llegué estaba mi tío, que le avisamos que iba a ir y él también estaba muy contento y estaba muy ilusionado. Entonces, estaba muy contenta porque era la primera vez que iba como representante de la fiesta. Que evidentemente nunca había podido ir en ese sentido. No voy a hacer ninguna promesa, solamente que espero y deseo que en el año en el que soy beiza del juego, suba el Hércules porque ya sería un año redondo para mí y para mi familia. Ese día no puedes tener la agenda, ¿no? No, ese día estoy con el Hércules a poco. Sí, a mí me gusta muchísimo cuando veo a gente con la camiseta del Hércules, cuando estamos en hogueras, en las masletas y están con, no sé, ese sentimiento herculano, alicantino, foguerero, está todo, todo, todo mezclado. A mí me gusta, me gusta muchísimo. Vamos, a mí me encantaría la de saque de honor, para mí sería, a mí me encantaría, estoy deseando que me digan, puedes hacerlo.